¡Hola amiga Fashion! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien y estés teniendo un agradable día. En esta ocasión te traigo este lindo video para presentarte cómo puedes vestir bien si eres una mujer de 30 años. Así que hoy aprenderemos y a la vez nos inspiraremos con algunas ideas de ropa muy formal y bonita. Que es ideal para mujeres de 30 años. Veremos muchas combinaciones coloridas llevando distintas prendas que se podrán usar tanto en ocasiones casuales y elegantes. Son muy modernas. Veremos vestidos, pantalones y muchas blusas lindas que combinarán muy bien y que nos harán sentir muy cómodas a la hora de vestir. Si quieres ver más contenido como este suscríbete y dale like si te gustó estas ideas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!